Hoy hemos estado hablando de aprender a decir que no, ¿por qué es aprendido? Bueno, volver a aprender, porque lo desaprendimos en alguna etapa, porque los niños decíamos la verdad y el no poder decir no puede generar diferentes problemas, baja la autoestima, porque la persona realmente siente miedo o culpa y termina realmente actuando de una manera distinta a lo que realmente desea. A veces no queremos ir a algún lugar, a veces no queremos ser partícipe de algo, pero cedemos y entonces estamos realmente, no estamos siendo coherentes con lo que yo quiero hacer. Y esto sí es, en la vida hay que aprender. Exacto, como siempre mencionarlo, ¿verdad? Características de personalidad y en este caso el carácter que vamos aprendiendo, el carácter se va desarrollando en la familia, en la escuela, ¿verdad? En la iglesia el carácter. Y también estamos hablando de la otra, que es el temperamento. Pero en este caso el carácter, hablemos del carácter, ese que podemos modificar, ese que podemos nosotros decir, no, yo no voy a realizar este evento, no voy a ir a este lugar, no me voy a quedar en esta fiesta, porque mañana voy a trabajar, domingo, una fiesta, por ejemplo, ¿verdad? Mañana hay que trabajar, hay que levantarnos temprano y te dice el amigo, este, pero quédate, ¿cuál es el problema? Que todo, y como los jóvenes, ¿verdad? Mencionan, todo es diversión, todo es playa, como lo pueden mencionar. Y la persona tiene que tener la suficiente firmeza, firmeza de decir, pues tengo, ¿cuáles son las consecuencias de que yo no me voy a ir para mi casa a dormir, porque mañana tengo que trabajar? Las consecuencias es que se va a dormir, y si se duerme, ¿qué va a generar eso? Que posiblemente ni despierte, y si va a trabajar, va a trabajar con una manera, con un estado de ánimo muy, muy cansado, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, priorizar. Si ya me divertí, ¿verdad? Ya me divertí, ahora me voy, voy porque voy a ir a trabajar el día de mañana, y todo, no quedar en mal, por eso no vas a quedar en mal con tus amigos, con tus amistades. Siempre tienes que priorizar y ser consecuente en el sí o el no que vas a realizar, o que vas a decir. Ahora, sí, platicábamos antes de comenzar el programa, Milena, que quienes tienden a decir más sí, perdón, a decir no, los hombres o las mujeres. Ajá, es cierto, ¿qué será? Y fíjese que, haciendo un análisis, yo considero, y sin ánimo de ofender a los hombres, pero yo siento que los hombres tienden menos a reflexionar o a pensar, si digo no, ¿qué consecuencias? Como dice la licenciada, ¿qué consecuencias me va a traer el decir no? No, no, ¿verdad? Y digo, sí, vámonos, ¿verdad? Entonces, y quiero, traigo esto a colación porque, en el caso de nuestros hijos, tenemos una niña y un varón, el varón es el mayor, la niña tiene 18, pero yo siento que en el caso de mis hijas, no sé si... La niña de 18 años, siempre una niña, ¿verdad? Pero, pero, pero ella, ella es lo que decía la licenciada hace un momento, a veces yo le digo, mira, hija, y entonces vas a ir al paseo que el colegio organiza, porque le dan la opción, ¿verdad? Así o no, no, mamá, me dice, fíjate que ya lo pensé, no, no, porque si, si voy, dentro de, ella se proyecta mucho, dentro de 8 días yo tengo tal laboratorio, entonces yo mejor prefiero aprovechar ese momento, porque tengo, tengo ejercicios que hacer, de matemáticas, lo que sea, entonces yo mejor voy a aprovechar ese momento y mejor no voy, en otro paseo va a haber otro y a ese tal vez yo pueda ir, el varón no. No, prioriza. Sí, prioriza, ella sí siempre hace, ¿verdad? Sí, 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 entonces el varón no siempre es que es alocado, pero a veces yo lo hago reflexionar, mira hijo, pero, y si vas a ir a tal lugar y crees que no te va, sí, ¿verdad mamá? Y a veces me dice, sí, me da la razón, pero a veces me dice, ah, no importa, pero yo quiero ir y voy a ir, ¿verdad? Y toda vez que se le dé el permiso, pero sí, yo siento que las mujeres tendemos más a meditar, un poquito el decir sí, ¿verdad? O al decir no, por lo menos en mi caso así es también. Pero es que Mario dijo algo bien importante, que es el nivel de madurez, ¿verdad? Y el nivel de madurez es lo que también a veces define, ¿verdad? Que tanto podemos decir sí o no. Pero yo siento que, exacto, porque ya nos han pasado, bueno, en mi caso creo que ya tengo un background de que puedo decir tantas veces, por esto, dije sí, me sucedió esto, ya no quiero volver a decir que sí, entonces Mario, pues uno va aprendiendo, pero porque alguna vez ya tenés algo que te enseñó. Hay una variable y esto es típico decir, las niñas maduran más rápido que los hombres y eso desde antaño así es. Siento que el cerebro femenino está más desarrollado en un contexto analítico que permite brindar respuestas, en cambio los hombres llevamos un cierto nivel de desfase en ese contexto, por eso los hombres tendemos a darnos más en las narices que las chicas. Pero realmente la madurez es eso, no sé si ustedes saben el contexto de lo que es la madurez, y es que lo pongan a uno como palo de gallinero y a pesar de estar así, va a tener una ecuanidad, paz y tranquilidad y serenidad de lo que puedo y no puedo hacer. ¿Pero qué? Tengo que llegar a ese nivel, saben que es un palo de gallinero, ¿verdad? No, no, no. Por Dios, ¿nunca han visto una gallina dormir? No me digan que no. Un palo de gallinero es donde duermen las gallinas y defecan, caen encima del palo, entonces es algo que le puede cargar tanto a uno de problemas y de situaciones que le han generado una experiencia, y esa experiencia me permite brindar una respuesta ahora, de lo ya vivido, pero es lo mismo, tengo que ir y aprender, pero si realmente estoy dispuesto a madurar. Pero aprender, porque es gente que no aprende. Sí, 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 la misma piedra. Y no aprende. Pero el cocodrilo también que tiene que ver mucho la coherencia, ¿verdad? Y la coherencia también es aprendida. ¿Coherencia con tu valor? Que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos sea exactamente lo que digamos, ¿verdad? Pero a veces pensamos una cosa, sentimos otra, y a la hora de decidir, decimos sí cuando queremos decir no. Entonces es falta de coherencia.